¡Muy buenas a todos! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Ratchet & Clank Y bueno, hemos ido a Kalevo 3 Que tenemos que venir a por el traje especial Vamos a primero a recuperar la munición Que no sé si tengo Ovehator El enemigo sin ofensivo es el enemigo Vale Vamos primero a mejorar las cosas Antes de comprar armas nuevas Vale, una de las que quiero mejorar es esta Vamos a coger esta, esta y esta Perfecto Y ahora vamos a coger A ver, 40.000 Buf Lanza un grupo de Vamos a coger el ovehator Y el cuchillo este Vale Pues nada, vamos a probar las cuchillas Que las vamos a poner Este es el ovehator, puede ser Sí Y las cuchillas son estas Vale, pues vamos a probar las cuchillas Madre Se convierten en ovejas Tío, no puede ser Mola, ¿no? Este arma En fin Vamos a cambiarlas Por esta A ver, la otra ¿Dónde estaba? Vale, van a venir ya El bazooka este Vale, vamos a explotar a todos estos Con la granada esta Vale, perfecto Vale Un cristal de estos Que va a venir genial Abremos la puerta ¿Quién viene por ahí? ¿Quién dispara este? Vale, vamos a Reventar todo esto Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vamos a coger antes de abrir Todo esto de aquí Por si acaso Mira, aquí se puede subir algo Y no sé para qué se va a servir Debe servir Esa llave Probablemente se va Para activar esto A lo mejor Pues no Vaya Vale Ahí va Me ha disparado Bueno, que se cargue el señor Zurkon Y antes de activar esto Vamos a Por el rail este A ver qué Qué es Vamos Vale, perfecto Perfecto Uy, va Bomba Uy, uepa Vale Perfecto Muy bien Nos cambiamos de rail Nos volvemos a cambiar de rail Perfecto Ahora probablemente Uy Vale Cambiamos de rail Cambiamos de rail Cambiamos de rail Cambiamos otra vez de rail Y la verdad es que no sé a qué Rail Tengo que ir ahora Odio cuando hay varios caminos Porque no sabes cuál es el bueno Vale Vale, vale Perfecto Perfecto Joder, cuántos Hostias Buf Vale, vale Madre mía A veces se complica Hace un poquillo Saltamos ahora Al otro Nos cambiamos de rail Nos volvemos a cambiar de rail Y aquí estamos Bienvenido a la sala del mapamatic El mapamatic se diseñó para ayudar a los exploradores A descubrir objetos locales y siglos de interés Vale, pues Parece muy útil ¿Y cómo se activa? Vale, ahí está Ya lo tenemos Y hay que ver Cómo se utiliza Que esto tiene que ser O sea, esto es importante Para coger Los tornillos de oro Y tal Que tienen un nombre En concreto Pero no sé cómo se llama ¿Vale? A ver, esto ¿Dónde me lleva? De descanso De cachetron Venga, vamos a ir hasta aquí Mira, ahí hay un tornillo al fondo Y estas ovejas Vale, nuevo pack Perfecto Vale, aquí no puedo hacer nada Está todo cerrado Pues nada Vamos a coger el taxi que había en el otro lado Que parece que va a ser el camino bueno Allí habrá que ver cómo se llega hasta allí Para poder coger el tornillo ese Vale, vamos a coger esto Vale, tiene pinta ¿Y esto es que hacen de pardo ahí? Vale, me quiero Ah, vale, vale, vale Intenta saltar Porque digo A ver si se va a ir para otro lado ahora De acuerdo Vale, primero vamos a Recuperar la munición Y vamos a mejorar Otra vez el arma Y que va a ser El incendiario Si puede ser Si, si puede ser La munición la mejoramos Va a venir genial la verdad esto Y dispara sin querer Muy bien Vale Vamos a mover esto Ahí está Vale, fuera estos Continuamos por aquí Si vemos algún malo ¿Qué es esto? Bueno, que se encargue el señor Zurkon Uy, que he cogido el bazooka sin querer Vale Vale, me dan Vale Ahí la leche Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan raro esto ahora? Que raro, ¿no? Que no me deja apuntar En plan Como siempre En fin Vamos a continuar por aquí Y me imagino que Uy, la leche Vale, por ahí no se puede O sea, no puedo disparar Me refiero Disparamos Me cubro Cambiamos de arma Vale Señor Zurko Dura cada día Cada vez dura menos este hombre Vale Vale Bien, bien He cogido vida ¡Uf! Me necesito vida ya Como el comer Porque no sé si me están disparando Yo estoy saltando Porque estoy oyendo disparos Ahí está Vale, perfecto Vamos a ir por aquí Ahí estamos Nos vamos a cubrir Porque Me llevo Tengo muy poca vida Y está bastante jodido esto Como no encuentre Por algún lado Vida Que no sé si Hay por aquí No aparece A ver Estaría bien que Oh, sí Vamos a matarles así Que no quiero complicarme Porque es complicadillo Esto, eh Vale, ese está muerto ya Vida, vida, vida Vida Me viene genial Madre mía Que es cabechino Hecho aquí en un momento Sin darme cuenta Vale Fuera ese Vale, vale Fuera ese Ahí va, ahí va Han muerto todos, ¿no? Vale Me gustaría llegar ahí Pero no creo que pueda Desde aquí Vale Fuera ese Perfecto Vale Fuera este Vale Vamos a volver a rellenar La munición Y vamos a mejorar Porque tengo 5 cristales Joder A veces que coges cristales Un montón de cristales Vamos a coger este A ver Este, este, este Este y este Las bolas de plasma golpean Con más fuerza Haciendo retroceder Al enemigo Y tortillándolo brevemente Perfecto Estoy subiendo solo Las que más uso Más que nada A ver Debe ser El hueco Por ahí No Todavía no Ahí No, no, no Suelta, suelta, suelta Suelta Vale Genial A ver ¿Y cómo llego yo? Yo creo que puedo llegar ¿No? No No puedo llegar Vale Vale, nos hemos cargado Todos estos Y yo quiero Llegar hasta ahí Pero no sé si No puedo volar ahora mismo Vale, pues nada Habrá otro camino Me imagino Vale, pita Que no sé si la necesito Imagino que sí No, pues no la necesito Y nada Vamos a A venir por aquí Vale Vale, estos están muertos Ya todos Pues que la bomba La El arma esta Mejorada es increíblemente O sea, es increíblemente buena O sea, es que con un lanzamiento Te cargas a A cinco malos O más ¿Sabes? Es así de tranquis Vale, más de esto Vamos a dispararlo Ahora Vale, qué buena esa Ah, bueno Pero si no lo dejas Vamos a coger munición Vale, ese está fuera Ese está out Hostia, eso Vale, no me están dando por Vale, justo voy a decir No me están dando Hostia, que me caigo Me cago en la leche Otra vez Madre mía Vale Vale Necesito el misil este Que es el bueno O también Lo que vamos a utilizar Es el que Te dice Donde están Los puntos débiles De cada Enemigo Que lo vamos a activar Ahora Que es este Si no me equivoco Ahí estamos Vale Vale, 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 vale Vale Vale, me queda muy poca vida Y necesito Vale, de acuerdo Joder, ya empezamos Con el bicho este Tío No, 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 no No mueras Necesito Vida Vida Tío Vida Vale, cuando deje de disparar Ahí Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale A ver si así Saltando como un conejito Madre mía Es que no le quito nada Yo creo, eh Uh, le he matado Uh, está muertísimo Dime que no hay nadie por aquí Uh, madre mía No me caigo ahora Buf, vida Menos más Voluntario en sala de los conejitos Joder A ver Criaturas adorables A ver A ver qué es A ver qué es De muerte A ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos, vamos Que se encargue la arma esta Que es demasiado buena Vale Hostia, chaval Vale Oh, shit No me queda Oh, shit Vale, vale, vale Espero que esto se encargue Joder, qué poco daño hace esto, tú Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Madre mía La bola esta de plasma Qué poco daño hace Test completado Gracias por participar En la prueba de armas De Gadgetron De nada Un descuento del 10% Llegará a tu dirección En un plazo de 5 a 7 años Joder Pues ahora que esa pesadilla Ha terminado Busquemos la pista de tablas Vale, estamos aquí ya No me lo creo Ratchet y Clank Aquí en Gadgetron Me llamo Wendell Lumos Soy el director De esta gran empresa Soy un gran pan de tus armas Señor Lumos Mira, Clank y yo Vamos a salvar la galaxia Y necesitamos un olodíspera Me temo que no nos queda De ese producto Los malditos Blark no dejan De saquearnos Un problema Menor de seguridad Nada que deba Hacerse público Aún tenemos el prototipo Pero ahora es el premio De la carrera De tablas flotantes ¿Sigues aceptando Competidores? Pues claro Pero como veis Tenemos un problemilla De humedades Los Blark Bombardearon la presa Esta mañana ¿No tendrás por casualidad Un hidro desplazador? ¿Verdad? No, no Tengo un hidro desplazador ¿He dicho hidro desplazador? No sé si se llama así En realidad Pero bueno Hidro desplazador Vale, tiene sentido Sí Vale, pues nada Más carreras de tablas Perfecto Bueno, pues chicos Como hicimos el anterior capítulo Lo de las tablas Lo vamos a hacer En un capítulo aparte Así que vamos a dejar El capítulo por hoy Que llevamos ya Más de 20 minutos Y lo que os dije Al principio No quiero que sean Capítulos largos Los del Ratchet & Clank Quiero que sean cortos Porque así es más dinámico Y más entretenido Y nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si os haces manito Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y bueno Ya si lo compartís Con amigos Que les guste este juego Que creáis que les puede gustar Ya sería Perfectísimo Y nos vemos en otro vídeo Adiós